Tweet, mayor que, mayor que la Torre Eiffel se protege con un nuevo perímetro de hierro y vidrionota, para enviar este contenido a varios correos debe separar las direcciones e-mail con una coma y espacio. Nuestro sistema permite un máximo de 5 destinatarios y un comentario de hasta 2,500 caracteres en el mensaje, destinatarios, remitente. Comentario enviar por, enlace compartido exitosamente, por no hemos podido compartir el enlace en este momento. Inténtelo de nuevo más tarde. Mayor que, mayor que la Torre Eiffel se protege con un nuevo perímetro de hierro y vidrio los ataques yihadistas de noviembre de 2015 llevaron a las autoridades locales a replantear el dispositivo existente en sus principales monumentos y este proyecto, en manos de la agencia Dietmar Faith, Singer Architectes, fue una petición expresa de la Prefectura de Policía. Enfrentada a la necesidad de garantizar la seguridad del público sin perder su atractivo, la Torre Eiffel pone en marcha un nuevo perímetro de protección que busca evitar las aglomeraciones y estar a salvo de posibles atentados. Los ataques yihadistas de noviembre de 2015 llevaron a las autoridades locales a replantear el dispositivo existente en sus principales monumentos y este proyecto, en manos de la agencia Dietmar Faith, Singer Architectes, fue una petición expresa de la Prefectura de Policía. Un gran muro de vidrio de 3 metros de alto cubre la parte frontal y posterior, mientras en los laterales, donde están los nuevos accesos de los visitantes, se han erigido, sendas vallas de otros 3,24 metros, con un diseño inspirado en el de la torre y que no tapan la visibilidad del recinto pero lo protegen de intrusiones. La torre se encuentra entre la plaza de trocadero y la escuela militar, en plenos jardines de los campos de Marte, y el principal desafío a nivel estético, según explica Eiffel el arquitecto chileno José Luis Fuentes, a cargo de la reforma, fue mantener la transparencia y la presencia de ese eje. Hasta ahora, todo aquel que quería disfrutar de las vistas desde lo alto del monumento accedía a alguno de sus pilares de entrada directamente, lo que en las esperas congregaba debajo del mismo a una gran cantidad de gente. El nuevo diseño cuenta con dos puntos de acceso en los laterales de los jardines, con cinco puertas de entrada cada uno, todas ellas en vidrio, dotadas de arcos de seguridad y personal para registrar los bolsos. Otros dos puntos de salida, contornos igualmente transparentes, ayudarán a gestionar los flujos. La explanada se había cerrado en junio de 2016 por la amenaza terrorista y aunque desde marzo turistas y visitantes se desplazan ya por parte del nuevo circuito, las obras está previsto que acaben totalmente en septiembre. Hasta entonces, el trabajo de medio centenar de obreros recuerda, según Bernard Gaudillere, presidente de la empresa que gestiona el monumento, ST, que éste acomete, una transformación profunda de sus condiciones de explotación. La experiencia será más agradable y diría que incluso más romántica que antes, dice en referencia a la recuperación de sus históricos jardines, incluidos en el nuevo perímetro protegido y relegados a un segundo plano con las medidas provisionales de seguridad. Sus dos hectáreas de superficie, con dos lagos, cerca de 2,000 arbustos, 20,000 plantas y dos árboles centenarios formarán parte después del verano de los atractivos de la zona, imperdible en cualquier recorrido turístico. ST, compañía pública cuyo capital está en manos de la ciudad y del departamento de París, presentó recientemente el avance de esas obras, para las que se han destinado 35 millones de euros, 41,1 millones de dólares, y que salieron a concurso en enero de 2017.